Hola, hoy vamos a repasar un poco el concepto del aforo de emisores, que el aforo de emisores va en función del caudal nominal que debiese entregar los distintos emisores usados en riego tecnificado, ya sea un riego a través de un gotero, un riego a través de una cinta, el riego a través de un aspersor microaspersor, y todos esos caudales, que uno habla de caudal nominal sea caudal de diseño, depende mucho de la presión de operación de cada emisor. El gotero, por ejemplo, ya lo hemos conversado en otros videos, trabaja normalmente a un bar. ¿Pudiese trabajar una mayor presión si es que es un gotero autocompensado? También tenemos las cintas que trabajan a 0.5, 0.7, un bar, dependiendo del modelo. Entonces, si la presión es la correcta, se entiende que el emisor va a entregar el caudal correcto que está en su diseño. Aquí, por ejemplo, tenemos un gotero, el cual entrega un caudal de acuerdo a esa presión. Normalmente hay goteros de 1.6, 1.8, 2, 2.5, 5, perdón, 3, 4, 5, 6 litros por hora, inclusive más, dependiendo del modelo. Normalmente, si el gotero está a unos 50 centímetros en frutales, uno normalmente trabaja un caudal de 2, 2.5 litros por hora. Si el gotero está a un metro, normalmente se coloca goteros de 4 o de 5 litros por hora, normalmente. Si estamos trabajando con cinta, los caudales más comunes en cinta son de 4 o 5 litros por hora, pero el metro lineal. Y aquí aparece el concepto de distancia entre emisores. Pero en la cinta da lo mismo. Si yo tengo gotero 10, tengo 15, 20, 25, 30, 40, me da exactamente lo mismo, porque yo mido el caudal en el metro. Si está 20, tengo 4 goteros en un metro. Si está 25, tengo, perdón, si está 20, tengo 5 goteros en el metro. Si está 25, tengo 4 goteros en el metro. Y así, pues, sacando la proporción. Entonces, recuerden bien, riego por cinta, caudal, litros, hora, metro lineal. Y si es gotero, 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 es el individual, litros, hora. Ahora, siempre es importante determinar bien las distancias en chilera, cuántas laterales voy a colocar en la mesa y hacia cinta o gotero, la separación entre emisores y los caudales que voy a ocupar y conocer bien la presión de trabajo del emisor. Aquí, por ejemplo, tenemos una cinta marca ASUS, modelo nuevo que viene con una pastilla adosada a la pared. No viene con la cinta antigua, esa franja de color que uno ve encima. Y esta pastilla está adherida a la pared. A mí no me gusta mucho esta cinta porque si yo no regulo bien la presión y me paso un poco, normalmente en esta área donde se pegó la pieza, se rompe. Y aquí sale un chorro de agua, no sale una línea, sino que sale un chorro de agua. Entonces, es un problema de estos sistemas, de mi punto de vista, si es que yo no regulo bien la presión. Si yo regulo bien la presión, andan espectacular. Siempre cuando uno llega a donde un agricultor, siempre me pregunta, ¿cuál es el caudal de la cinta? Y normalmente la mayoría no sabe qué caudal de cinta está trabajando y a qué presión trabaja el modelo. Cuando uno calcula, debe conocer bien qué presión de trabajo va a usar y qué caudales va a usar para calcular bien los caudales sector, los caudales bomba, los tiempos de riego. Y eso es parte del diseño. Yo no puedo llegar a comprarlo. Oje, imagínate que tú compraste una cinta que trabaja a un bar de presión, pero tú diseñaste a 0,7 bares. Entonces, si yo miro acá, mira, acá abajo. Esta cinta dice que su máxima presión es de un bar 14,5 PSI o igual 10 metros con una de agua. Entonces, esa presión máxima me dice que me va a dar el dato de la presión de operación. Aparte, otro dato importante me dice que requiere una filtración de 120 mechos. O sea, estamos hablando de filtros de malla o unilla cartucho rojo, por ejemplo. Por eso es importante este papelito tenerlo presente al momento de comprar el sistema y conocer bien la característica de los filtros. Normalmente, casi todo el mundo, yo recomiendo acá en la zona no ocupar filtros de cartucho rojo. Entonces, ahí uno tiene ese dato. Pero si yo hubiera diseñado este sistema a una presión de 0,7, yo regulé a 0,7. Pero este sí trabaja a uno. Entonces, como yo estoy regulado a 0,7 y a lo mejor la bomba está regulado, el cálculo hidráulico para ese sistema, yo podría corregir por el último sector lo más seguro que a lo mejor puede que no me alcance la presión. Entonces, si yo le meto menos presión, la cinta va a botar menos agua de lo que está diseñado. Si yo miro acá, mira. Aquí me dice spacing, espaciamiento, que los emisores están a 20 centímetros. Entonces, automáticamente yo sé que si está a 20, tengo 5 emisores, 5 emisores en un metro. Aparte de eso, me dice el caudal, aquí. me dice me dice que a un bar con 14,5 m6 o 10 metros por uno de agua, me está entregando un litro por hora cada emisor. Y como tengo 5, serían 5 litros la hora por metro lineal. Lo más seguro que si yo estoy trabajando con una presión menor, me va a dar menos de 5 litros, por lo tanto, ya me cambian los datos de caudal sector, los caudales de los emisores por metro lineal. Entonces, por eso es importante primero conocer los datos de la cinta, conocer los datos del gotero, conocer las presiones de trabajo, conocer la distribución del sistema. Ojalá que el caudal sector esté bien calculado según la bomba. Entonces, esos parámetros yo los debo tener presentes que supuestamente están ya en el diseño. Por eso es importante cuando uno diseña buscar a alguien que haga bien los cálculos para hacer un sector correspondiente a la bomba, con un buen diámetro de cañería, con un buen punto de presión de trabajo, y así tener puntos de referencia más claros al momento de calcular el riego o el fetirriego. A presiones menores que la presión nominal, el emisor bota menos agua, pero también puede existir un precipitado de partículas dentro de la cinta, del laberinto, del gotero, y así se genera algún tipo de taponamiento de los emisores. Opción número uno, la foto puede ser un gotero de cinta o un gotero de normal. Entonces, en este gotero, aquí yo tomo el tiempo, ¿no es cierto? Ojalá en un minuto, estoy dando un ejemplo, supongamos que me dio 20 ml en un minuto y la distancia entre emisores es de 20 centímetros. Entonces, yo tengo los datos. Esto sería la cinta. Obviamente, yo hago un hoyito debajo de la cinta para no levantarla, para no alterar un poco la presión de trabajo y coloco el vasito debajo y yo lo pido. Entonces, 20 ml por 60 para que me dé los litros por una hora, 20 por 60 me da 1,200 cc en una hora y por 5 porque son 5 emisores que cuentan a 20 me daría 6,000 cc por hora, o sea, 6 litros hora por metro lineal. Ahí ya calculé el caudal de la cinta. Obviamente, hay que llegar a presiones, la toman en varios puntos, pero ahí más o menos me tendría el caudal de esa cinta. Otra opción que es lo ideal es tener un trozo de PVC, generalmente yo ocupo un trozo de PVC de 75 minutos de diámetro, lo cortamos por la mitad de un metro de largo, lo colocamos bajo la cinta y en la parte baja hacemos una perforación, ¿no es cierto? Colocamos el depósito y ahí cae el caudal de los emisores. Aquí de nuevo, 5, o sea, está a 20 centímetros. Y así yo mido de inmediato el caudal de los emisores. Se entiende que esto un poco mejora el resultado. Entonces, ahí ya hago el procedimiento. Supongamos que aquí el sistema me dio 70 ml. Pero recuerda, aquí están los 5 emisores o está el metro. Entonces, aquí va lo mismo. Si tengo 3, 4, 5 emisores, entonces aquí esto es súper simple. 70 ml por 60 minutos 4200 cc o 4,2 litros hora por metro lineal. Entonces, automáticamente yo puedo sacar el cálculo de la cinta porque ya tomé el agua del metro. Y eso es todo. Ahí tengo las cintas. Recuerden, ahí tengo el espaciamiento. Puede ser 10 centímetros, 25, 30, depende mucho el modelo, pero para hortalizas normalmente yo recomiendo trabajar a 20 centímetros y si estamos trabajando con maíz dulce o cebollas, recomiendo trabajar con goteros en cinta 10 centímetros. Entonces, aquí yo mido el caudal ya sea en un gotero o en el metro lineal. Y por último, un gotero. Es exactamente lo mismo. Acá yo no mido por mucho lineal porque aquí los goteros pueden estar a 50, 100, más o menos, dependiendo cómo quieran hacer el circuito. Entonces, aquí yo quiero medir el caudal del gotero. Obviamente, este caudal del gotero hago lo mismo. Hago un hoyito, coloco un vaso, no sé, pues supongamos que el vaso nos dio en un minuto 66 ml. 66 ml es por 60, 66 por 60 me dio 3.960 ml o cc. O sea, 3,96 litros la hora. ¿Ven? Entonces, normalmente se acepta un error de un 10%. ¿Me explico? Por ejemplo, si mi gotero es de 4 litros hora, el rango de trabajo puede estar entre 3,6 y 4,4. Recuerden que esto son cosas plásticas, que puede que el orificio sea, cuando se hizo, un poquito más grande, un poquito más chico, pero se acepta un rango de un 10%. Entonces, si yo veo que mi agua está en tercer rango, está dentro de un área normal, por eso es importante hacer o calcular el coeficiente de una enfermedad que lo hicimos en un video anterior, para ver cómo está trabajando todo el sistema. Entonces, hagamos otro. Ya supongamos que hice el afuero del gotero y me dio 80 ml. Esto es súper simple, con lo que le pauso al video y hagan el cálculo. ¿Cuánto les da? Ya. Asumo que ya lo hicieron, entonces lo mismo, 80 ml por los 60 minutos, porque bueno, esto eran 80 ml por minuto, entonces, 80 por 60, eso nos da 4.800 ml OCC por hora, o sea, 4,8 litros por hora. Si este gotero fuera de 5, está dentro del rango normal. Ya lo quiero hacer más rápido. No sé, pues me dicen ya, el gotero que pusiste de 5 litros, entonces, 5.000 cc, litros, perdón, 5.000 cc, bien digo, en una hora, si esto lo divido por 60, 5.000 dividido 60, debería darme aproximadamente 83,3 ml por minuto, ¿ven? Entonces, si yo empiezo a forar y me da 82, 84, 83, estoy dentro del rango, ¿ven? Y así yo puedo ir trabajando más rápido. Entonces, el aforo es fundamental para poder determinar si el sistema está trabajando correctamente. Ya. Supongamos que este gotero es de 5 litros la hora, pero yo aforé y me dio 6,2 o 5,8 litros. Automáticamente asume uno que puede que esté trabajando una presión más alta. Entonces, habría que checar presión de cola, presión de entrada y verificar si la presión de operación es la adecuada. O a lo mejor me dio 3,2, 3,8, 4,2. Entonces, ahí tengo otra opción, que estoy trabajando una presión muy baja o que los emisores están obturados o están tapados. Entonces, por eso es importante realizar el aforo, por eso es importante chequear las presiones. Hasta que llegue mi día, espero que les sirva. Nos vemos. Chau, chau.